un poco y Gracias. 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 Se ha picado, pero se ha picado, ha despicado. Se ha soltado. Qué pena. Qué penita. No, no, ha picado, pero bien. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? ¿Sí? Vamos a ver. 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 Gracias. 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 ¿Tú lo he visto? ¿Qué? ¿Tú también? ¿Tú también quieres? ¡Hala! ¡Vete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, lo que haces es que hay todos los nuevos! ¡Sí! ¡Ya lo he eliminado! ¡Sí, tú! ¡Ya lo he eliminado! ¡No lo he eliminado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me he presto! ¡No lo he eliminado!